ustedes me permito omitir su lectura. No obstante, fueron recibidas diversos comentarios y propuestas de las diputadas María Cruz, María Cruz Roblero, Cordillo, sus montos destinados a los programas sociales sustantivos al sector que va destinado el presupuesto de egresos en su ramo 20. La opinión en cuestión no solo versa sobre los aumentos y disminuciones de los presupuestos aprobados en esta Cámara, en ejercicios anteriores, sino de manera integral toma en cuenta los ajustes que ha realizado la Secretaría de Bienestar en la ejecución de sus programas, planes y funciones. Esto para tener una idea real de qué es lo que se aprueba y qué es lo que se gasta, y así poder utilizarlas y así poder emitir una opinión lo más apegada a la realidad posible. Las fuentes utilizadas son los presupuestos de egresos del año 2019 y 2020, así como los informes de la Secretaría de Bienestar, de donde se actualizan las modificaciones al presupuesto. Como pueden ver, se hace un desglose del aumento o disminución nominal y porcentual de cada programa, haciéndose las recomendaciones correspondientes respecto de los ajustes sugeridos para adecuarlos al contexto real de acuerdo al índice de inflación estimada para el próximo año, o en su caso, se emite una opinión favorable respecto a los montos asignados. En la emisión de la opinión se tomó en cuenta las sugerencias de diputadas y diputados de la Comisión que realizaron sus respectivas propuestas y consideraciones mismas que se enviaron a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública para que sean tomadas en cuenta en el momento de emitir esta. El dictamen de proyecto de presupuesto de egresos, de entrada podemos notar un aumento nominal en el presupuesto de casi el 5%, lo que en términos reales sería como un 1.5%, tomando en cuenta la inflación para el próximo año. Sabemos que posiblemente se necesite más, pero en general es positivo. Revisando y ahorita tomando en consideración la opinión que va a emitir la Comisión de Desarrollo Social sería una opinión favorable, positiva, por lo que menciono al último, que tenemos un aumento nominal de casi el 5% y en términos reales del 1.5%, tomando en cuenta la inflación. Pero más allá de esto, pues es muy favorable que los programas sociales tengan un incremento de este tipo, porque son los más desprotegidos, los que menos tienen, son los adultos mayores, son los niños o adultos con alguna discapacidad, y el tema del insabi y de salud. Entonces, es conducente comentar que sería una opinión favorable, positiva, considerando también todas las opiniones, las sugerencias que cada diputada y cada diputado nos mandó al revisar la opinión que estábamos nosotros emitiendo. Todas fueron agregadas, se mandó al área de presupuesto y de esa manera se mandará a la Secretaría de Bienestar para que, y a la subsecretaría de Egresos, para que se tomen en cuenta todas las opiniones y sugerencias de las compañeras y compañeros diputados, fueron tomadas en cuenta, se están incorporando y agregando, y se dieron ahí, se anotaron, se les está haciendo saber al área conducente. Entonces, no sé si haya algún legislador o legisladora que quiera hacer uso de la palabra. Sí, presidente.